Verónica Batista se molesta porque Fogaraté no fue nominado y Enrique Crespo se le devuelve, se la devuelve. Sí, y el panelista de Fogaraté, bueno la panelista, pues se molestó y dijo que cómo es posible que la Universidad de la Calle esté nominado y que Fogaraté no. Pues esto trajo su respuesta por parte de Enrique Crespo. Vamos a escuchar lo que dijo. Bueno, ahí está el debate donde se enfrentan estas personas, pero yo entiendo, Fogaraté es un programa que no es tan viejo, es un programa que tiene meses. Entonces yo entiendo, creo, yo adivinando, que por eso no lo tomaron en cuenta. Porque si vamos a eso, realmente, aunque ese plumerío que hay ahí en Fogaraté no esté de nada, pero ellos cogen más números y se han dado a destacar más que la UCA de Brea Frank. O sea, eso es una realidad. El programa de Brea Frank, y me excusa, Brea Frank es una leyenda de la comunicación, un tipo que está desde niño con la batuta, pero su programa está muerto de padre y madre. Si no cambian, si no cambian el formato, si no cambian la dinámica, la temática, van a seguir muertos de padre y madre porque nadie tenga ustedes. Pero fueron nominados los premios de verano por encima de Fogaraté. Yo creo que eso fue más, porque Fogaraté es un programa nuevo y todavía no cabía en las nominaciones porque está muy reciente. Son como cuatro meses que tienen, ¿verdad? O algo así. O sea, fue a finales del año. O sea, yo creo que si ellos son inteligentes, no se ponen a discutir esa vaina. Porque realmente, sí, ellos, obviamente, sí, se han dado a destacar más que Brea Frank y la UCA, más que incluso este programa de Jessica. Sí. ¿Me entiendes? Fogaraté con tu y todo. Y atención producción, por favor, ayúdanos ahí, producción, cuando estemos hablando de cositas lindas, pon la imagen en la televisión, porque queremos ver a Verónica Batista, póngala ahí para verla. Esa es la verdad, es la verdad. Esa es la verdad. Ayúdanos ahí, un article refrescante de esta hora. Ayúdanos ahí. Que dique por a mí el fondo, ¿verá con Verónica? Está bonita. No entiendo, no, yo no sé quién es Merónica. Aquí es Verónica. Verónica Batista. Yo no sé quién es amor. No, no, quítese el tipo de ahí. No, no, ahí, el Chumamo, con su amor. No, ahí, que conchita. Sabe, ahora sobre saliendo con eso. Eso, qué cosita, Dios. Amel, al cantar a una mira la ahí. Ah, tú, mira Enrique Crepo. verónica esa es exactamente le gusta míralo ahí ponga de melita grande ya pasó una tarea un experimento social vamos le echan a comer el cántara pero que yo entiendo que por eso por eso no 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 es ningún motivo ni respaldo para nominar un espacio porque se dejen de salud así de todo esa foto quítame ese tipo de ahí eso sobre lo hay miren señores ya hablando serio nosotros explicábamos que no necesariamente un programa no se puede medir sólo por el éxito que muestran las redes sociales para ser nominado a estos premios porque porque los premios buscan destacar lo mejor del arte y qué pasa lamentablemente en este país las redes sociales no venden necesariamente lo mejor a veces el morbo los chismes la que se yo que todo eso puede vender más que cualquier trabajo producido y qué pasa este espacio de brea frank aunque quizás no tenga la acogida del público quizás no tenga ese impacto tan fuerte en las redes sociales pero lo que se ha visto es un programa que con moderación no sé si me voy a entender un programa como que no es tan sonidista no un programa tan busca vio no eso yo tiran su venenito pero no al extremo como lo hacen algunos programas que usted vea que el winnie haga más bulla en las redes sociales es que el winnie hace precisamente redes sociales de brea frank es un comunicador general muchísimos años la televisión muchísimos años en la radio y esa formación lo hace quizás un poco más equilibrado y por eso es que ustedes ven esta nominación a estos premios eso es para que se pueda entender esa parte momento de una buenísima pausa usted quédese con nosotros en el programa premium de la juventud